Música Muy buenos días, tardes, noches a la hora que vean este video ¿Cómo no les va? Les habla NecoArtistics, su amable servidor Ah, y volvemos a nuestra programación habitual Hoy les vengo a presentar finalmente después de una semana votando, eligiendo Y bueno, la decisión fue inánime, de hecho, tanto los usuarios de Arte Amino Como los que comentaron en la comunidad de TikTok Como el que comentó en la comunidad de YouTube Porque en serio, solo el que comentó en la comunidad de YouTube, solo un usuario Todos llegaron a la misma conclusión Bienvenidos al top 5 de los 5 peores shonen del anime Ahora, cabe resaltar que primero les aclaramos que esto es un shonen Que nosotros nos hemos visto Y también que son shonens que desde nuestro punto de vista son pésima calidad Son pésimo contenido y pésimo desarrollo Y no me malentiendan, algunos de los shonen que aparecerán en este top son muy pero muy populares De hecho, la mayoría de estos shonen ganan más por la oferta y demanda Que por el buen desarrollo y contenido que tienen Muchos de ellos son shonen simples O simplemente que llegan a fracasar cuando van desarrollando la historia Pueden comenzar como shonen épicos Pero terminan convirtiéndose en un bodrio O viceversa Pueden comenzar como un bodrio Y terminan convirtiéndose en una joya de culto Etcétera, etcétera, etcétera Otro detalle No esperen shonen como Dragon Ball Super o Boruto o Naruto Next Generations Porque esos son secuelas Estamos hablando de shonens desde el capítulo 1 cuando recién comienza la historia Tampoco esperen Naruto y Naruto Shippuden porque Esas shonen te dejan Comienzan como muy muy buenas historias Desde la primera temporada Como la segunda temporada tiene buenos elementos importantes Lo mismo ocurre con Dragon Ball o los caballeros del Zodiac, etcétera Se nos olvidó aclarar que estamos hablando de animes que comienzan de buena manera pero terminan de manera muy horrible Por lo que Naruto y Naruto Shippuden no califican ya que su primera temporada fue una joya Y la segunda temporada si bien se desvió del camino Comenzó con muy buenos argumentos hasta el arco de la saga Pain Luego de eso en Boruto Naruto Next Generations se arruinó por completo Es por esa razón que ni Naruto, ni Naruto Shippuden, ni Dragon Ball, ni los caballeros del Zodiac aparecerán en este top Siendo más, continuemos Claro que no, aquí venimos a ver lo peor de lo peor Así que haciendo más, que comienza el show En el puesto número 5 tenemos a Black Clover La razón por la que califica en el puesto número 5 es por una sencilla razón Tiene uno de los peores inicios y mayores clichés en la historia del shonen Muchos shonen intentan innovar con sus primeros episodios Desde Evangelion con su legendario capítulo en el Zubete el maldito robot Shingi Pasando por el primer episodio de Naruto donde Naruto no tiene ni idea de como ser un ninja Y termina salvando a su maestro Pasando por el legendario primer episodio de su secuela Boruto Naruto Next Generations Donde vemos un futuro post apocalíptico y luego retrocedemos al pasado Diferentes shonen tienen su manera de como innovar y empezar sus primeros episodios Pero después está esa pequeña pero pequeña lista de shonen Donde su primer episodio es completamente aburrido Y bastante cliché Y muy pero muy simple En el caso de Black Clover Tenemos un episodio de un protagonista que quiere ser el rey mago En un mundo de magia quiere ser el rey mago Básico, básico Como Luffy quiere ser el rey de los piratas O Naruto quería ser Hokage Básico, básico, básico Ahora pasando por el otro lado Dejando de lado su primer episodio Los primeros arcos argumentales son realmente aburridos desde un punto de vista fijo Si lo ves con un punto de vista crítico Notas que los primeros arcos no tienen nada innovador Y solo se basan en clichés, escenas de acción Y realmente solo coloca escenas emocionantes Lo que realmente te mantiene en raya de ver el siguiente episodio Lo que realmente te emociona de ver los siguientes episodios hasta terminar este anime Es el misterio que deja de fondo Muchos arcos dejan muchos huecos argumentales Y misterios de fondo que se van resolviendo en los arcos siguientes Y en los siguientes Y en los siguientes El otro grave error que tiene este anime Es que podría decirse que es una copia barata de Naruto Porque tiene todos los elementos para ser una copia de Naruto Desde el protagonista que tiene un ser demoníaco y poderoso dentro de su interior Pasando por el hecho de que el protagonista era un flojo bueno para nada Y termina convirtiéndose en un profesional y super poderoso personaje Pasando por el personaje secundario que es la rara calca La rara copia de Sasuke La única experiencia es que este personaje es mucho peor que Sasuke Ya que no tiene ningún motivo para ser el rival del protagonista Solo el hecho de que es mucho más poderoso que el protagonista Y que su magia es tan habilidosa Que de hecho calificó en mi top 5 de los 5 mejores personajes de Elemento Viento en el anime Pasando por la copia de Hinata La copia de Sakura La copia del equipo 7 Y así suavecidamente Muchos fans de este anime De hecho este anime ha recolectado tantos fans Y después del arco de los diablos La cosa realmente se pone emocionante Porque nos muestra novedades Nos muestra eventos realmente innovadores Y comienza a mejorar bastante Después del arco de los elfos Y el arco de los diablos Con sus primeros arcos Realmente es un anime muy flojo Y es nuestro puesto número 5 En el puesto número 4 Tenemos el muy querido por muchos Odiado por pocos Nanatsu no Taizai Si este shonen se hubiera enfocado En desarrollar a sus personajes En las dos primeras temporadas No se nos hubiéramos quejado Pero la razón por la que califican En el puesto número 4 Es por sus dos últimas temporadas Por su arco final El arco de la guerra contra los demonios Aquí nos dejan entender Que su villano es uno de los peores villanos En la historia del shonen Porque es un villano sin nada de desarrollo Sin nada de argumento Solo es malo porque es malo Algunos subpersonajes secundarios Terminan siendo muy desperdiciados Otros personajes que realmente Llegan a tener bastante desarrollo Y que realmente llegas a querer mucho En la trama Resultan tener algunas fallas Que los hacen quitarles peso Intentan quitarles peso argumental Lo cual los convierte en pésimos personajes Su final cambia estrepitosamente En los capítulos finales Donde resulta que el enemigo final No era uno Sino resulta que era otro personaje Su final es bastante parecido Al final de Naruto Si pueden ir a la razón Por la que califican En el puesto número 4 De nuestros peores A shonen En la historia del anime Porque su protagonista Realmente su protagonista Es bastante genérico Y es pésimo personaje No tiene mucho peso argumental Si está el hecho De que su desarrollo como personaje Sea bueno en algunos aspectos Como el hecho de siempre amar Al mismo personaje femenino A la misma mujer A lo largo de 3000 años Pero no le colocan otras cualidades Solo resaltan sus fallas Y resaltan pocas veces Sus puntos buenos No intentan mostrarnos A un personaje Que realmente Intenta reparar El daño que hace Sino un personaje Que es controlado por el villano Desde el principio Hasta el final Que se corrompe a poco A poco a poco Y que al final Con el poder de la amistad Logra salir de ese bache En el que estaba atorado Y derrota al villano final Oh vaya Que genérico Pero tiene algunos puntos buenos Como el hecho de utilizar Mucho la mitología Arturiana En su desarrollo Y Que sus peleas Son bastante épicas Sobre todo en el manga Porque en el anime Lo jodieron A partir de la tercera temporada Puesto número 4 Uh El puesto número 3 Me duele Me quema Me lastima Porque desde mi punto de vista Es un buen shonen De hecho Es mi shonen favorito Cuando me convertí en otaku Solo me la pasaba Viendo Naruto y One Piece Pero todo cambió Cuando un amigo Me recomendó Bleach Una vez que comencé A verme Bleach Realmente mi punto de vista Sobre el anime cambió Si Tiene muchas fallas La máxima falla Principal que tiene Es que Para empezar Su manga Carece de fondos Tiene muy pocos fondos De batalla El mangaka Solo se enfoca En desarrollar los personajes Y en desarrollar las batallas Pero nunca En prestar la atención Al fondo del escenario Que realmente Es un punto importante A la hora de argumentar Un manga Como lo hemos visto En Naruto O en Dragon Ball Donde los escenarios Tienen bastante peso Ya sea el futuro Post apocalíptico De Trunks O la aldea De la hoja Destruida por Pain Los fondos Tienen bastante importancia Pero ignorando los fondos Tiene buenas peleas Pero Bastante Y abunda El relleno No nos pueden mostrar Un arco argumental Bastante importante Para después Pausarlo De un momento a otro Como por ejemplo Cuando también estés a punto De tener una batalla legendaria Y puff Lo pausan Para colocar un relleno Aquí nos enfocamos Sobre todo En el anime Uno de los peores Shonen Que puede existir En el anime Por su exceso De relleno Si Durante El nacimiento De este anime Su manga Todavía seguía En emisión Y algunas temporadas Tuvieron que pausarse Algunos arcos argumentales Tuvieron que pausarse Y sustituirse Con relleno Mientras el manga Terminaba Y cometió El mismo error Que cometió Naruto Shippuden Sin embargo A diferencia De Naruto Shippuden Este fue De Guatemala Guatepeor Su último arco Es Irónicamente El arco De la guerra Sangrienta Es uno de los peores Arcos que puede existir En el shonen Y Desperdicia Muchos personajes Importantes Muchos villanos Son derrotados De maneras Muy patéticas Excepto Aizen Sigo insistiendo Hasta el día de hoy Defenderé La batalla final Contra Aizen Como una de las mejores Batallas finales Que existen Porque la manera En como fue derrotado Me pareció bastante lógica Pero ignorando eso Que el protagonista Sea poderoso De un momento a otro Y que nos expliquen Que el protagonista Es en realidad Un multirazas Que tiene diferentes poderes Y que despertará Un power up A cada rato Es bastante ridículo Pero ignorando Todas esas fallas Es un shonen Que realmente me marcó Y me duele bastante Colocarlo en este top Puesto número 3 Bleach Y vaya Que todos Se me van a venir encima ¿Por qué coloque A Soul Heater Por encima de Bleach? Bueno Bleach es mucho peor Bueno La razón por la que Coloco a Soul Heater Es por su gran Pero enorme Falla En su final Si Su final Lo peor de Soul Heater Es que su final Resulta ser un relleno Desearía que hubiera Un remake de Soul Heater En el que se enfocara En desarrollarnos Completamente el manga Porque aquí tenemos Un anime Que es completamente Lo opuesto al manga Mientras que su manga Shonen A pesar de una que otra Falla que tiene Es una joya Es un buen Shonen El anime lo arruina Estrapitosamente Carece de algunas batallas Nos desarrollan Bastante argumento Nos colocan Algunos Nos desarrollan Algunos Villanos Para que al final Los desperdicien Como villanos secundarios El villano final Resulta ser Una completa estupidez Y para Remarcar Rematar Hay algunos arcos Argumentales Que quedan Faltando Deciden Ignorar Algunos arcos Argumentales Con tal de Desarrollar El arco final Contra el último Villano Y La manera en como El villano Es derrotado Que es meramente Relleno Es completamente Patética Puesto número 2 Soul Heater Resplandor Como la luna azul El villano MELCOT Tien ¿Por qué? ¿Tallenco En el puesto número 1, el puesto de oro, tenemos al único e inimaginable, Fairy Tail. Sí, 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 ya estaba en la portada. Muchos vinieron a este top para ver a Fairy Tail, lo sé. Con Fairy Tail hay una especie de amoroyo porque tiene bastantes fans. El fandom de Fairy Tail es bastante grande. De hecho, Hiromashima, de todas las creaciones que ha hecho, Fairy Tail es la más popular que tiene. Lo cual es bastante triste porque el mejor manga que Hiromashima ha hecho es Raid Master. Donde realmente tiene desarrollo de personajes y le pone una buena trama. Pero no, decide mejor darle todo el peso y el presupuesto a Fairy Tail, lo cual me resulta bastante triste. En Fairy Tail nos enfocamos en un gremio, en una organización de, podría decirse que, héroes o cazarrecompensas. Que es un grupo de magos que se dedican a hacer trabajos que los humanos comunes no pueden hacer. Dependiendo de quién pueda pagar. Un gremio de magos. Todo bien hasta ahí, ¿no? Ahora, cada mago tiene su historia, cada mago tiene su desarrollo. Y nos enfocamos en la historia de cuatro personajes. Erza Scarlet, Natsy Black Neal, Grey y Lucy. Que sin duda, para mí, Lucy es el mejor personaje femenino de esta serie. Y eso ya es mucho decir. Erza Scarlet, que resulta ser la tipa más poderosa del gremio por una estúpida razón. En serio, Hiromashima le colocó demasiado poder a este personaje que terminó rompiendo su propio manga. Erza Scarlet resulta ser como ese tipo de Itachi o de Aizen en sus animes respectivos. Porque escribe el propio manga a su conveniencia para que ella se salva. Por otro lado, está Natsy Black Neal, que si bien tiene bastante carisma y te llega a caer bien como protagonista, es uno de los peores protagonistas que puedas ver en un shonen. No tiene mucho desarrollo, solo tiene un objetivo, encontrar a su padre, el gran dragon Nick Neal. Pero cuando lo logra encontrar, hace una promesa. Derrotar a su asesino. Oh, pero oh sorpresa, resulta que uno de los villanos finales resulta ser su hermano. Está tarde si les spoileé la trama porque es todo lo importante, lo interesante que tiene esta historia para desarrollar. Desarrollan unas historias secundarias como algunos miembros del gremio. Algunas amistades resulta ser bastante erróneas y tóxicas. Tiene algunas batallas bastante patéticas. Las batallas que realmente deberían ser importantes no les colocan mucho desarrollo, mucha emoción, como la batalla que Natsu tiene contra su hermano. Y para rematar, para rematar, lo peor que tiene esta serie, muertes falsas. Una de las razones por las que Fairy Tail es tan popularmente conocido es por el lema, es Fairy Tail, nadie muere. A excepción de algunos personajes que mueren iniciando la trama, muchos personajes importantes a lo largo del desarrollo de la historia que se supone que deben morir, que su historia ya terminó, o sorpresa, los dejan vivos para continuar arruinando su historia en este patético shonen. Pero dejando de lado eso, tiene mucho fanservice, buenos diseños de personajes, es lo único que salvable de este anime. Y es el anime gusto culposo de algunos otakus, entre ellos me indico, en serio. Me encanta esta anime, a pesar de que es uno de los poderes shonen que haya podido ver. No sé por qué, pero me encanta. Apuesto número 1, Fairy Tail. Y bien, ¿cómo les parece nuestro contenido? Por favor no nos vayan a afunar, ni se vayan a molestar con nosotros, que nosotros no somos los que tenemos la decisión definitiva. Nosotros solo somos un grupo de youtubers monitas chinas, de otakus, que simplemente dan su opinión personal al respecto. Si ustedes están de acuerdo con nosotros en el top, coméntenos en los comentarios. Y si no están de acuerdo, siempre pueden darle un no me gusta, o simplemente ignorar el video. Ese ya no es nuestro problema. En fin, si les gusta el video denle like, si no les gusta el video también denle like, suscríbanse, dale click en la campanita para recibir notificaciones de cómo asumimos un nuevo video. Como siempre, y esto ya se volvió un disco rayado, no olviden seguirnos en nuestra fanpage, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, en nuestros aminos, Arte Amino y Anime Amino. Y sin nada más que decir, bye bye, bye bye. No esperes encontrar al porta que conoces, tampoco a Cristian porque desapareció. No hagas caso a lo que dicen esas voces, cuentan que lo mataron y resucitó.